Acompañado del Vice Canciller José Beraún y el Secretario General de UNASUR, Alí Rodríguez, comunicarán los acuerdos adoptados en esta sexta reunión ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR. Vamos a escuchar de parte del propio Presidente Ollanta Humala, cada uno de los acuerdos adoptados en esta cumbre de Jefes de Estado que marcan un proceso de fortalecimiento regional. Vamos a terminar la sexta reunión de Jefes y Jefas de Estado, Vicepresidentes, Cancilleres de UNASUR y nos propusimos avanzar en una agenda en la cual hemos obtenido 16 decisiones tomadas. Vamos a dar un impulso real al proceso de integración sudamericano y hemos trabajado proyectos sociales con una agenda prioritaria, por ejemplo, en la erradicación de la desnutrición crónica infantil, a impulsar el sistema de protección social para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, a la búsqueda de un mayor acceso a los servicios públicos y la generación de oportunidades económicas y productivas para los más pobres, especialmente en las zonas de frontera. Acorde con las prioridades de la Presidencia pro-témpore de UNASUR, estamos dando pasos importantes hacia la meta de tener una ciudadanía sudamericana, para lo que estamos ampliando los acuerdos sobre residencia para toda Sudamérica, para toda la ciudadanía sudamericana, igualmente impulsando la cooperación en la lucha conjunta por la seguridad ciudadana y contra el crimen organizado transnacional, adoptando acciones para hacer más accesibles los medicamentos, para la vinculación a través del Internet a bajo precio en todos los rincones de Sudamérica, para atender de manera conjunta y eficiente los riesgos de desastre natural y entre muchas otras decisiones para que los ciudadanos, a través de sus organizaciones, puedan participar con sus sugerencias en el proceso de integración de UNASUR. Por supuesto que no ha estado ausente la integración física sudamericana en el conjunto de nuestras decisiones. Hemos decidido privilegiar un grupo de 31 proyectos emblemáticos que mejorarán la conexión de los espacios de América del Sur, especialmente en las zonas rurales y de frontera, y que serán supervisados permanentemente con un plazo máximo de 10 años, unidos, uniendo a nuestros diferentes países y que de esta manera podamos generar nuevos circuitos económicos. De estos 31 proyectos que sumarán una inversión del orden de los 17 mil millones de dólares, corresponderá desarrollar en Perú 5 conjuntos de obras, tres en los ejes transversales desde la costa a la Amazonía y hacia el Brasil, y dos que deberán vincularnos más intensivamente con el Ecuador. Las obras localizadas al interior de nuestro territorio, además, convocarán la participación del sector privado a través de la inversión directa y la asociación público-privada, favoreciendo el empleo, el desarrollo y la inclusión social. Hace muchos siglos, los incas emprendieron la primera gran obra de integración física de Sudamérica, como el Capañán o Camino Inca, el mismo que fuese nuestro primer eje de comunicaciones. Hoy estamos uniendo esfuerzos para que este importante vínculo histórico de seis naciones sea nominado por UNESCO como patrimonio mundial. Otro tema especialmente simbólico para nuestros pueblos andinos es el de la promoción del año 2013 como el año internacional de la quínua, acogida por las naciones sudamericanas con el fin de desarrollar su consumo y promover el valioso potencial nutricional de este cereal, cuyo cultivo es también importante medio de inclusión económica de nuestros agricultores altoandinos. Hemos renovado los esfuerzos para consolidar la zona de Sudamérica como una zona de paz, así como el apoyo solidario a la lucha contra el terrorismo. Hemos dado especial énfasis al fortalecimiento y defensa colectiva de la democracia y la vigencia de sus instituciones. En este último aspecto se escuchó el informe del grupo de alto nivel y seguimiento para el caso de la República de Paraguay, se han intercambiado informaciones y esperemos que el proceso electoral que se llevará próximamente en Paraguay sirva para su reincorporación a la comunidad sudamericana de naciones. Asimismo, dentro de las decisiones que se han acordado está la creación, la aprobación del estatuto del Instituto Sudamericano de Gobierno de Salud, la creación de red de escuelas de salud pública, la aprobación del Plan de Acción Estratégico 2012 al 2022 de acuerdo al Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, la aprobación de agenda de proyectos prioritarios del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, los lineamientos políticos con referencia a terceros, foros de participación ciudadana, ciudadanía sudamericana, asimismo, la aprobación del Estatuto del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, asimismo, se ha tocado el tema de la creación del Consejo Sudamericano en materia de seguridad ciudadana, justicia, coordinación de acciones contra la delincuencia organizada transnacional, y además se han abordado temas para que sean abordados en las diferentes instancias de UNASUR, como es el manejo juicioso, la investigación para la buena administración de los recursos naturales, que el mismo Secretario General de UNASUR ha llevado la propuesta, asimismo, se han tocado temas para buscar alternativas a estos comités de arbitraje internacional, se han tocado temas en materia de infraestructura para poder integrar nuestros territorios, se han tocado temas sobre la situación de la crisis financiera en Europa y que la consolidación económica de nuestro bloque no debe tener un ánimo triunfalista, sino un ánimo de poder ampliar la matriz productiva que hoy día tenemos los pueblos de Sudamérica, somos conscientes que este crecimiento económico tiene que ser trabajado día a día y que es el esfuerzo de los pueblos de Sudamérica y que tenemos como gobiernos que trabajar la creación de una identidad sudamericana, de una cultura sudamericana y que tenemos hoy día que vislumbrar el camino hacia el futuro, que es lo que requieren nuestros pueblos. Eso sería todo. Muchas gracias a todos ustedes. El presidente Ollanta Humala ha dado a conocer algunos de los importantes acuerdos que se han tomado en esta sexta reunión ordinaria de UNASUR. Ha precisado, entre los temas más importantes, la formulación de 31 proyectos importantes para que con una inversión de 17 mil millones de soles fortalecerán la interconexión y la conectividad entre los países de la región en un plazo de 10 años.